¡Vamos a jugar al corro de las flores! ¡Démonos las manos! Al corro de las flores, ramos de colores ¡Achís! ¡Achís! ¡Me siento feliz! Al corro de las flores, ramos de colores ¡Achís! ¡Achís! ¡Me siento feliz! ¡Brillan más las flores con la luz del sol! ¡Saltemos todos juntos de emoción! ¡Brillan más las flores con la luz del sol! ¡Vemos dos saltitos, uno y dos! Al corro de las flores, ramos de colores ¡Achís! ¡Achís! ¡Me siento feliz! Al corro de las flores, ramos de colores ¡Achís! ¡Achís! ¡Me siento feliz! ¡Brillan más las flores con la luz del sol! ¡Saltemos todos juntos de emoción! ¡Brillan más las flores con la luz del sol! ¡Vemos dos saltitos, uno y dos! ¡Billan más las flores con la luz del sol! Oh señor sol, sol, amarillo sol, no te escondas más Todos los niños te piden ya, que salgas pronto para ir a jugar Oh señor sol, sol, amarillo sol, vuelve a brillar Oh señor sol, sol, amarillo sol, vuelve a brillar Oh señor sol, sol, amarillo sol, no te escondas más Todos los niños te piden ya, que salgas pronto para ir a jugar Oh señor sol, sol, amarillo sol, vuelve a brillar Rema, rema, rema en tu barca suave río abajo Alegre, 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 alegre la vida un sueño es Rema, rema, rema en tu barca suave río abajo Y si ves un cocodrilo no olvides gritar Rema, rema, rema en tu barca suave río abajo Puedes ver a un gran león comiendo en un bol Rema, rema, rema en tu barca suave río abajo Puedes ver a un elefante con unos vaqueros Rema, rema, rema en tu barca suave río abajo Puedes ver a las ranitas, ay qué verde sol Rema, rema, rema en tu barca suave río abajo Rema, rema, rema en tu barca suave río abajo Rema, rema, rema en tu barca suave río abajo Rema, rema, rema en tu barca suave río abajo Rema, rema, rema en tu barca suave río abajo Rema, rema, rema en tu barca suave río abajo ¡Hola! Vamos a aprender juntos las formas. ¿Estás listo? ¡Vamos a empezar! Cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo, cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo. Cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo, cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo. Estrella, corazón, óvalo, rombo. Estrella, corazón, óvalo, rombo. Estrella, corazón, óvalo, rombo. Estrella, corazón, óvalo, rombo. ¡Rombo! Estrella, que brillas más. Me encantaría poderte tocar. Ojalá, ojalá, yo te pudiera alcanzar. Estrella, estrella, que brillas más. Estrella, que brillas más. Estrella, que brillas más. Estrella, que brillas más. Me encantaría poderte tocar. Estrella, ojalá, 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 yo te pudiera alcanzar. Estrella, que brillas más. Estrella, que brillas más. Estrella, que brillas más. yo te pudiera alcanzar El balón es rojo, rojo, rojo El autobús es azul, azul, azul La hierba es verde, verde, verde El barco es amarillo, amarillo, amarillo Las flores son naranjas, naranjas, naranjas Los libros son morados, morados, morados El vestido es rosa, rosa, rosa La cera es marrón, marrón, marrón Las nubes son blancas, blancas, blancas Los zapatos son negros, negros, negros Rojo es azul, verde es amarillo Naranja es morado, rosa es marrón Blanco, negro Un pandita, dos panditas, tres panditas Cuatro panditas, cinco panditas, seis panditas Siete panditas, ocho panditas, nueve panditas Diez panditas, diez panditas Un gatito, dos gatitos, tres gatitos Cuatro gatitos, cuatro gatitos Cinco gatitos, seis gatitos Siete gatitos, ocho gatitos Nueve gatitos, nueve gatitos Un monito, dos monitos, tres monitos Cuatro monitos, cinco monitos Seis monitos, siete monitos Siete monitos, ocho monitos Nueve monitos, diez monitos Alá, qué bonito es Es muy guapo Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Desde el cielo tan azul Iluminas con tu luz Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Me pregunto, ¿quién serás? Desde el cielo tan azul Iluminas con tu luz Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? ¿Estás listo para jugar al juego de cabeza, hombros, rodillas, pies? Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies 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 Ojos, orejas, boca y nariz, cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies. Ahora incluso más rápido. Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos, orejas, boca y nariz, cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies. Ahora muy, muy rápido. Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies ¿Puedes hacerlo aún más rápido? Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies ¡Uff! ¡Demasiado rápido! Vamos a volver a hacerlo despacito otra vez Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies ¡Muy bien hecho, chicos! Cabeza, hombros, rodillas, pies Tirintintín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perrito rió cuando la vio Y la cuchara con el plato huyó Tirintintín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perrito rió cuando la vio Y la cuchara con el plato huyó Tirintintín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perrito rió cuando la vio Y la cuchara con el plato huyó 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 El ratón bajó, zikoridikoridó Zikoridikoridoc, el ratón subió al reloj Marcó las dos El ratón bajó, zikoridikoridó Zikoridikoridoc, el ratón subió al reloj Marcó las tres El ratón bajó, zikoridikoridoc Zikoridikoridoc, el ratón subió al reloj Marcó las cuatro El ratón bajó, zikoridikoridoc Ampidanti al muro crezó Ampidanti al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Ampidia recomponer Ampidanti al muro crezó Ampidanti al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Ampidia recomponer Ampidanti al muro crezó Ampidanti al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Ampidia recomponer Ampidanti al muro crezó Ampidanti al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Ampidia recomponer Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz a un pisotón Si te sientes muy feliz si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz grita hurra Si te sientes muy feliz grita hurra Si te sientes muy feliz si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz grita hurra Si te sientes muy feliz haz las tres ¡Hurrá! Si te sientes muy feliz, haz las tres ¡Hurrá! Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, haz las tres ¡Hurrá! Preparados para ir más rápido Si te sientes muy feliz, aplaude sí Si te sientes muy feliz, aplaude sí Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz a un pisotón Si te sientes muy feliz a un pisotón Si te sientes muy feliz si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz a un pisotón Más rápido Si te sientes muy feliz rita hurra Si te sientes muy feliz rita hurra Si te sientes muy feliz si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz rita hurra Si te sientes muy feliz a las tres Hurra Si te sientes muy feliz a las tres Hurra Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, tantas tres ¡Hurra! El oso subió a la montaña El oso subió a la montaña El oso subió a la montaña Para poder ver más Y todo lo que vio Y todo lo que vio Fue el otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Fue todo lo que vio El oso fue a cruzar el río El oso fue a cruzar el río El oso fue a cruzar el río Para poder ver más Y todo lo que vio Y todo lo que vio Fue el otro lado del río El otro lado del río El otro lado del río Fue todo lo que vio El oso volvió a la montaña El oso volvió a la montaña El oso volvió a la montaña Para poder ver más Y todo lo que vio Y todo lo que vio Fue el otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Fue todo lo que vio El viejito toca un uno Mientras hace el desayuno Con su tic tac Dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un dos Mientras juega al yo-yo Con su tic tac Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un tres Mientras mueve los dos pies Con su tic tac Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un cuatro Siempre que va al teatro Con su tic tac Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un cinco Mientras baila y rega un brinco Con su tic tac Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un seis Siempre toca sin jersey Con su tic tac Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un siete Y se le hinchan los mofletes Con su tic tac Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un ocho Mientras abre un bizcocho Con su tic tac Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un nueve Y todo el cuerpo se le mueve Con su tic tac Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un diez Y empieza otra vez Con su tic tac Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez Tres gatitos perdieron sus guantitos Y se echaron a llorar Mamá, mamá Nuestros guantitos no podemos encontrar ¿Qué? Malos gatitos Buscad dos guantitos Os quedáis sin pastel Miau, 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 miau Nos quedamos sin pastel Tres gatitos perdieron sus guantitos Y se echaron a llorar Mamá, mamá Nuestros guantitos Nuestros guantitos no podemos encontrar ¿Qué? Malos gatitos Buscad dos guantitos Os quedáis sin pastel Miau, 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 miau Nos quedamos sin pastel Tres gatitos perdieron sus guantitos Y se echaron a llorar Y se echaron a llorar Mamá, mamá Nuestros guantitos no podemos encontrar ¿Qué? Malos gatitos Buscad dos guantitos Os quedáis sin pastel Miau, 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 miau Nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantitos De camino a la ciudad Mira aquí mamá Mira aquí mamá Mira aquí mamá Nos pudimos encontrar ¿Qué? Ay, qué gatitos Poneos los guantitos Y comeos el pastel Miau, 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 miau Comeremos el pastel La araña Insi Wimsi Trepó la canaleta Vino la lluvia Y la arrastró Volvió a salir el sol Y secó la lluvia Y la araña Insi Wimsi Otra vez trepó La araña Insi Wimsi Trepó la canaleta Vino la lluvia Y la arrastró Volvió a salir el sol Y secó la lluvia La araña Insi Wimsi Otra vez trepó El puente de Londres se va a caer Se va a caer Se va a caer El puente de Londres se va a caer Bella da mamá ¿Quién lo va a poder salvar? Poder salvar Poder salvar Poder salvar ¿Quién lo va a poder salvar? Bella da mamá El puente de Londres se va a caer Se va a caer Se va a caer El puente de Londres se va a caer Bella da mamá Super cerdito va a ayudar Va a ayudar Va a ayudar Va a ayudar Super cerdito va a ayudar Bella da mamá Ahora el monstruo ya no está Ya no está Ya no está Ya no está Ahora el monstruo ya no está Bella da mamá Y así el puente se salvó Se salvó Se salvó Se salvó Y así el puente se salvó Bella da mamá María tiene un corderito Corderito, corderito María tiene un corderito Blanco y juguetón Allá donde María va María va, María va, María va Allá donde María va El corderito va detrás María tiene un corderito María tiene un corderito Corderito, corderito María tiene un corderito Blanco y juguetón Allá donde María va, María va, María va Allá donde María va, el corderito va detrás María tiene un corderito María tiene un corderito, corderito, corderito María tiene un corderito blanco y juguetón Allá donde María va, María va, María va Allá donde María va, el corderito va detrás Un, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve y diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Y qué dedo te mordió? Este meñín quedé aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Un, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve y diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Y qué dedo te mordió? Este meñín quedé aquí Cinco monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en la cama Una cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en la cama Una cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá, en la cama nada de saltar. Dos monitos saltaban en la cama, uno cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá, en la cama nada de saltar. Un monito saltaba en la cama, se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá, en la cama nada de saltar. Dos monitos saltaban en la cama, cuando fuores pasaban en la cama. Dos monitos saltaban en la cama de saltar. Y el doctor le dijo a la mamá, se tiró al chichón, se hizo un chichón. Dos monités saltaban en la cama,鞄 mind, saltaban en la cama. Uno cayó y se hizo un chichón. Uno cayó nueve. Nueve había en la cama y el pequeño pidió ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Así que dieron la vuelta y uno se cayó Ocho Ocho había en la cama y el pequeño pidió ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Así que dieron la vuelta y uno se cayó Siete Siete había en la cama y el pequeño pidió ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Así que dieron la vuelta y uno se cayó Seis Seis había en la cama y el pequeño pidió ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Así que dieron la vuelta y uno se cayó Cinco Cinco había en la cama y el pequeño pidió ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Así que dieron la vuelta y uno se cayó Cuatro Cuatro había en la cama y el pequeño pidió ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Así que dieron la vuelta y uno se cayó Tres 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 había en la cama y el pequeño pidió ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Así que dieron la vuelta y uno se cayó Dos Dos había en la cama y el pequeño pidió ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Así que dieron la vuelta y el otro se cayó ¡Uno!iceps Uno había en la cama y el pequeño boscetó ¡Aah! ¡Buenas noches! ¡Pum! ¡Aah! 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 Bebé oveja negra tienes lana hoy Tres saquitos, sí señor Para el maestro, para la señora Y para el niño que vive en el callejón Bebé oveja negra tienes lana hoy Tres saquitos, sí señor Para el maestro, para la señora Y para el niño que vive en el callejón Y para el niño que vive en el callejón Y para la señora Muy bien, esta vez cuando la cantéis no digáis la B y dad una palmada Había un granjero con un perro y se llamaba Dingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Dingo ¡Qué bien! Esta vez no digáis ni la B ni la I Había un granjero con un perro y se llamaba Dingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Dingo ¡Genial! Esta vez decid solo la G y la O Había un granjero con un perro y se llamaba Dingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Dingo ¡Muy bien hecho! Esta vez cantad solo la letra O Había un granjero con un perro y se llamaba Dingo I-N-G-O 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 Así es como se lavan los dientes, lavan los dientes, lavan los dientes Así es como se lavan los dientes por la mañana Cepillo arriba, cepillo abajo, izquierda, derecha Y dando vueltas, que blanca sonrisa quedará Lo has hecho genial Así es como se lavan los dientes, lavan los dientes, lavan los dientes Así es como se lavan los dientes por la noche Cepillo arriba, cepillo abajo, sigue hasta que quede blanco Luego di buenas noches, lo has hecho genial Así es como se lavan los dientes, lavan los dientes, lavan los dientes Así es como se lavan los dientes dos veces al día En el mundo hay muchos colores Los colores nos rodean por todas partes Vamos a nombrar algunos ¿Estáis preparados? ¡Vamos! Rojo Amarillo Azul Naranja Verde Morado Rosa Marrón Negro Blanco Rojo Rojo Amarillo Azul Naranja Verde Morado Morado Marrón Negro Blanco Abandon子 Obes Abandonos Abandonos May Amarillo Abandonos Obes Abandonos Amarillo Un, dos, te ato el zapato, tres, cuatro, la puerta abro, cinco, seis, cojo unos palos, siete, ocho, vuelvo a dejarlos, nueve, diez, empieza otra vez. Un, dos, te ato el zapato, tres, cuatro, la puerta abro, cinco, seis, cojo unos palos, siete, ocho, vuelvo a dejarlos, nueve, diez, cacaré al gallo. Un, dos, te ato el zapato, tres, cuatro, la puerta abro, cinco, seis, cojo unos palos, siete, ocho, vuelvo a dejarlos, nueve, diez, empieza otra vez. Un, dos, te ato el zapato, tres, cuatro, la puerta abro, cinco, seis, cojo unos palos, siete, ocho, lo haces genial, nueve, diez, llegó el final. ¿Quieres contar hasta cien de diez en diez? ¡Pues vamos! Bien, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa. Oye, eso ha estado genial, contemos otra vez. Cien, veinte, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa. Cien, veinte, 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 veinte. Sesenta, setenta, ochenta, noventa ¡Cien! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad La rueda del autobús suena psssss La rueda del autobús suena psss-pss-pss por la ciudad El conductor del autobús dice no os preocupéis, no os preocupéis, no os preocupéis El conductor del autobús dice no os preocupéis por la ciudad El elefante en el autobús se empuja, 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 empuja Empuja, 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 empuja El elefante en el autobús se empuja, empuja, empuja por la ciudad La gente ha encontrado una rueda de repuesto Rueda de repuesto, rueda de repuesto La gente ha encontrado una rueda de repuesto Por la ciudad El león levanta el autobús con el gato Con el gato, con el gato El león levanta el autobús con el gato Por la ciudad Las ruedas del autobús vuelven a girar A girar, a girar Las ruedas del autobús vuelven a girar Por la ciudad La gente ha encontrado una rueda de repuesto Gracias.